Bienvenidos al sorteo número 6342 de Cafeterito Día, para hoy miércoles 22 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos de apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquieren en apostar, su suerte y facilísimo, muy atentos. El número ganador es el 3, 4, 9, 8, 34, 98, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Pueblo Rico, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.